y mejorando como equipo, afianzando cada vez más la idea y bueno, tratar de llegar al domingo de la mejor manera y en búsqueda de esos tres puntos que tanto necesitamos. ¿Qué te imaginas para el domingo, un partido que va a ser abierto? ¿Ellos van a seguir a proponer? ¿Qué es lo que va a proponer el central futbolístico? Sí, va a ser un partido durísimo, ellos tienen un muy buen equipo bueno, vienen de ganar un partido muy importante y la verdad que son todos jugadores muy rápidos que necesitamos ser agresivos para no dejarles espacios para hacernos sentir y tratar de aprovechar los espacios que ellos dejan. Hace muy poco llegaste vos, ¿qué análisis vas sacando? ¿Ya llegaste aquí en central, en futbolístico, las primeras presentaciones en central? No, bien, la verdad que el grupo de a poco va afianzándose con la idea obviamente muchos chicos llegamos sobre los últimos días antes de que arranque el torneo y también no nos conocíamos tanto, no sabíamos algunas características que tiene cada uno pero estas semanas de trabajo y más allá de los resultados, dejándolo a un lado creo que también sirve para afianzar la idea, lo que pide el técnico y tratar de plasmarlo de la mejor manera dentro de la cancha. Bueno, hemos hablado mucho de tu función, es lo que te pide Madelon, digo, a la hora de jugar en el medio campo ¿se va a ver algo mejor tuyo, digo, en ese aspecto futbolístico? No, la idea es de volante llegar acompañando a los delanteros, de ayudar defensivamente y bueno, estar a disposición de lo que necesite el equipo, de lo que pide el técnico y bueno, ser un eslabón más de esta cadena. Sobre todo terminar como falso nueve, por el momento se vio eso en Belgrano tratando de ingresar dentro del área también. Sí, sí, soy un jugador que le gusta llegar a zona fase ofensiva, llegar al gol, a zona de gol y la verdad que es algo que me gusta y bueno, el técnico lo pide si el equipo lo necesita en otra parte del campo, más defensivamente, no hay problema de que lo haga. Le está faltando ahí nomás, ¿no? De mitad de cancha hacia adelante, tenés la conexión futbolística ¿está bien ordenado el equipo de mitad de cancha hacia atrás? ¿Cuál es tu análisis con respecto a esto? Sí, sí, yo creo que siempre hay cosas para mejorar, esta semana trabajamos muy bien y pulimos cosas que por ahí teníamos aceitadas y bueno, perfeccionando los pequeños detalles que son los que nos van a hacer llevar los tres puntos a casa en los partidos que vienen más adelante. ¿Va a ser una inyección anímica, no? Si se gana en Córdoba, sobre todo porque bueno para lo que será después, lo que se vendrá para central a Argentino Junio.